Lo que sí que le veo un problema es ir lento a ninguna parte. Pero es que también ir rápido a ninguna parte lo veo un problema. ¿Sabes? O sea, el problema no es ir rápido-lento. Tú sabes que yo soy muy del cuento de la liebre y la tortuga. ¿Sí? Las tortugas ganamos. ¿Sabes? ¿Y qué es la tortuga? Es la que va con decisión hacia un sitio. Luego tú puedes, si vas rápido, pues mejor o no. Si es que da igual. O sea, es que yo creo que también llega un momento que nos damos cuenta en la vida de que la velocidad no es tan importante como la claridad. De que lo más importante es lo que... O sea, la vida tiene dos premios. Dentro de un tiempo quizá y ahora seguro. Y el premio soy. Si tú hoy haces lo que haces a la velocidad a la que lo haces y está bien, es que ya está bien.